¿Cómo es de conocimiento público? En Colombia se estaría aplanando y mire, lo que han dicho los especialistas, los conocedores que han seguido la pista del coronavirus en Colombia es que ni siquiera de momento se conoce el número exacto de contagios porque no se está haciendo el testeo a gran escala como debería hacerse. Por ejemplo, en el caso de infraestructura hospitalaria ya tenemos las 3.000 camas de UCI, no, aún definitivamente no. Estamos haciendo un determinado número de tamizajes que nos permita conocerle el verdadero rostro a la pandemia. Y es que hemos visto cómo se tiran la pelota de un lado para el otro. Aquí ninguno asuma la responsabilidad de que los médicos y el personal sanitario tengan todos los implementos de bioseguridad y de protección personal. Se ha dicho que el Ministerio de Salud es el que debe regular y el que debe garantizar que las ARL cumplan con la entrega de estos implementos. Sin embargo, hoy desde los centros hospitalarios, desde todas las regiones del país, se asegura que no se han entregado sino guantes y algunas mascarillas convencionales que no protegen a los médicos y a nuestros enfermeros. Unas razones importantes por las cuales estamos pidiendo esta bioseguridad. No es solo para que no nos enfermemos. Por supuesto, somos seres humanos y tenemos miedo. No nos queremos enfermar. Pero también es importante que entendamos que si no protegemos a ese talento humano de salud, si no protegemos a esos médicos, esos médicos van a caer enfermos. Y al caer enfermos, nos vamos a quedar cortos de personal de salud para atender esta pandemia, para atender a los colombianos. Y vamos a tener que empezar a ir a otros pasos, como por ejemplo, empezar a atraer gente, tratar de formarla lo más rápido posible para poder que den esa atención a los enfermos. El y los entes de control no han entendido la importancia de proteger a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, al personal sanitario, a la primera línea, que será la que enfrente las crisis derivadas del COVID-19. Entonces la pregunta es por qué el ministro Carrasquilla, el ministro de Hacienda y el presidente de la República se reúnen y hablan de una reactivación de la economía colombiana cuando ni siquiera se ha hecho lo mínimo, que es proteger al personal de salud. En el hospital San Ignacio, en San José, en Medri, incluso en instituciones de prestadoras de servicios de integración vertical, como es el caso de Santa María del Lago con Sanitas. Nosotros no queremos que tengamos que volver a salir con comunicados lamentando el fallecimiento de nuestros compañeros de trabajo porque se pone en peligro, en realidad, cada minuto que no se entregan los elementos de protección, se pone en peligro al personal de la salud y además a la población en general. Exigimos que dejen de pasarse la responsabilidad de un lado a otro y que la CDL cumpla con lo que habían dicho. Finalmente, a las maestras y maestros que nos han hecho llegar sus videos, sus aportes, sus ideas acerca de qué podemos hacer a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales de FECODE. Muchísimas gracias por estar conectados, por su entusiasmo, por proponer todo el tiempo actividades para que los niños y las familias colombianas, muchas de ellas, que son las que están extendiendo un trapo rojo, una bandera roja en sus puertas y sus ventanas, como señal de hambre, de falta de alimentos, porque el gobierno nacional les ha incumplido y no han llegado esas ayudas humanitarias, pues ustedes han hecho que sea más llevadero estos meses. Queremos agradecerlos e invitarles para que continúen conectados con nuestras redes sociales en estas actividades que hemos venido desarrollando, obviamente con su ayuda, actividades físicas, actividades emocionales y psicológicas que han ayudado a que esta cuarentena sea mucho más tranquila para esa comunidad educativa, que es la que siempre está esperando una respuesta de los maestros, de los profesores que son el faro de moral de Colombia.